La serie ha evolucionado nuevamente a un punto diferente. Pasaron seis meses, Ezra y Ozan se casaron. Una vez más, parecía que su felicidad no duraría mucho. Un personaje llamado Rilla se unió como asistente de Ozan. Rilla estaba obsesionada con Ozan y quería especialmente este trabajo. Veamos de dónde viene la obsesión de Rilla con Ozan. Kagla, a quien no le gustaba la serie, dejó la serie y se llevó a Sinar con ella cuando se fue. Un nuevo nombre se unió a la serie. Erdem Sanly se unió a la serie. Erdem Sanly interpretará al personaje de Varys en la serie. Lo más probable es que Varys llegue a Ezra como alguien obsesionado. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.